Los chicos, hay varias opciones que no nos van a perjudicar y si hubieran prácticas, hay muchas, como en el caso de la evaluación diagnóstica, que voy a permitir que ustedes puedan realizarla, no solamente en la hora de clase, sino también fuera de la clase y que me la entreguen al día siguiente o después de algunas horas. Porque la idea es que se trabaje, se puedan hacer las prácticas en beneficio de ustedes. La práctica que me van a enviar no es para satisfacción mía, sino que la práctica es un aspecto de fortalecimiento para ustedes, tal vez pidiéndoles alguna competencia dentro de la práctica para que la puedan realizar y sigan mejorando su formación profesional y personal. Entonces, por favor, tomen en cuenta para este miércoles y jueves vamos a tener actividades solamente con los estudiantes que van a rendir el examen de mesa. No se preocupen de conectarse porque solo voy a trabajar con los de mesa y para evitar intrusos voy a llamar lista con el listado que tengo de los estudiantes de mesa. Los que no están en esa lista los vamos a sacar de la plataforma del Zoom y solo voy a trabajar con los de mesa. Entonces, el lunes 27, chicos, estamos avanzando ya oficialmente nuestro contenido. También recomendarles para los que recién están apareciendo, porque éramos menos la clase anterior, de que el texto lo pueden conseguir en la final calama. Ahí a la salida de la San Simón, está el texto, voy a poner la tapita en el WhatsApp también como foto, pero no es un requisito para ustedes, para que puedan ir y adquirirlo. Porque lo que no se quiere es que estén trazándose de un lugar a otro en el trufi, con riesgos de contagios, etcétera, etcétera. Cada uno de los temas están cargados en el Moodle, lo pueden descargar de ahí y tener todos los temas para estar leyendo ya en su poder. Entonces, no se preocupen de ir a comprar el libro. Incluso el Mario, en algún caso, se los puede fotocopiar, también tiene el libro para fotocopiar. Pero estar trasladándose a la universidad, etcétera, es a veces un conflicto. Por lo tanto, tienen ustedes el texto cargado, tema por tema, y que lo vamos a ir avanzando poco a poco a lo largo de nuestro semestre. Bien. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguna complementación que quieran antes de empezar nuestra diagnóstica? ¿Algo que necesiten conocer? ¿Algo que quieran saber? Bien. Vamos a empezar con nuestra evaluación diagnóstica. Y se les había pedido, y esto es lo raro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un cuestionario que se supone que es un diagnóstico y la costumbre en la universidad? Es hacer la actividad para la hora de clase y que el estudiante envíe por la plataforma, por el Classroom, el Meet, por donde están pasando clases, y que envíe. Y, bueno, pues, ya el estudiante dice, ya, te he enviado, que me ponga, pero no he acabado. Como hace rato una compañera del otro grupo me decía, la anterior semana estaba internada en el hospital y he visto que había la realización de una diagnóstica para ser enviada. Sí, le digo, y no has podido hacerla. No, porque estaba internada. Y al estar internada, pues, no he podido hacer la evaluación diagnóstica. Estaba queriendo hacerla en la clínica, en el hospital donde estaba internada, pero no la he terminado. Y le digo, y le digo, aunque la envíes, y esto a muchos no les va a gustar, aunque le envíes, esta diagnóstica no tiene puntaje. Y, oh, y ahora, sí, chicos, a algunos no les va a gustar esto, no tiene puntaje. No voy a poner puntos a los que son apenas 65, viendo aquí el reporte, son 65 estudiantes que han enviado su evaluación diagnóstica. Pero, les comento que no tiene puntaje. Ah, entonces, ¿para qué lo hemos mandado? Dice la respuesta, hay un grave error, ¿verdad? No, yo no terminé la práctica, la práctica llamándola así, el viernes, así que faltando un minuto para las 23.59, he enviado en la plataforma, pero apenas he hecho cuatro preguntas, cinco preguntas, porque no tenía tiempo. Ah, al final no conozco las otras cosas, y no, no tengo internet tampoco, y ¿para qué? Ni siquiera sé dónde está mi texto de administración. Pero, bueno, total, así le he enviado. Por lo tanto, a mí no me afecta al otro compañero que mandó las 14 preguntas con sus respuestas, y que lo hizo bien, tampoco le afecta. Pero tal vez aquel que ha hecho las 14 preguntas a conciencia y ha encontrado lo que se les pedía ahí, ahora conoce un poco más frente al resto. Y el preguntarles una u otra pregunta implica que ustedes tengan que ir reforzando su formación y, sobre todo, su propio conocimiento. Entonces, chicos, primer golpe, si quieren, la diagnóstica no tiene puntaje. Miércoles, yo me he rajado buscando en el internet, en los libros, este, el otro, para enviar esa evaluación diagnóstica. Y ahora el docente me dice en este lunes 20, que no tiene puntaje. ¿Para qué cuerno me he esmerado tanto buscando información en el internet? Si no tiene puntaje. Jairo Gutiérrez, tu criterio sobre este punto. ¿De qué deberíamos cambiar? Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Primeramente. Referente a eso de que deberíamos cambiar nuestro punto de vista, por más de que sea por puntaje o no sea por puntaje, reforzar nuestros conocimientos y hacerlo de la mejor manera posible. Para así poder ser competitivos y no ser mediocres, como lo dicen, ¿no? No, yo no he dicho que van a ser mediocres, por favor. No me hagan decir términos que no he dicho. Pero simplemente he dicho que uno está más limitado en su formación y que aquel que le ha hecho, el que no ha hecho, pues no le afecta, ¿no? Pero, por favor, hay lo maneras de decir palabras que no he dicho. Perdón, licenciado. No, no, tranquilo. Ha dicho que somos mediocres. No, ¿cuándo he hablado de mediocridad? No he hablado. Ok. Nayeli Colqui, lo mismo. Buenos días, licenciado. Bien. Buenos días, compañero mío. También digo lo mismo que Jairo, porque no está de más, digamos, en un futuro vamos a ser personas competitivas. Tendríamos que tener conocimientos básicos de todo. Si nos vamos a quedar en un lugar, nunca vamos a llegar lejos. Eso es lo que pienso. Y sobre la nota, pienso yo que no siempre hay que hacerlo por la nota, sino por nosotros mismos, porque es ayuda para nosotros. Ok. Si yo calificara, mis queridos chicos, un examen, y hay notas de reprobación, hay notas de aprobación, y hay notas sobresalientes en el curso. Yo creo que a veces la nota, si bien puede reflejar que el estudiante sí conoce, sí se está formando, y en las preguntas que se hace, una práctica, una prueba, el estudiante rinde bastante bien. Es posible que sea una alerta, un comportamiento que dice que esa persona está en procura de formarse más. Y también hay notas regulares y alguna reprobación por ahí. Que también sería interesante hacer la comparación de las dos notas, ¿no? ¿Cómo lograste tu nota de 95? ¿Y por qué tienes tú esa nota de 45? Y has reprobado el parcial o la propia materia, aunque no quisiera todavía entrar en eso. Pero iremos al examen, a la evaluación. Un estudiante tiene 95 y el otro tiene 45. Y al de 95 empezamos a trabajar con él, empezamos a analizar lo que hace. Y qué decepción, porque me doy cuenta de que todo lo que había estado haciendo era basado en trampa. Conseguir las cosas muy fácilmente de otro compañero que también estaba haciendo, o de alguien que había vencido la materia, o si es trabajo grupal, a veces colarse en el grupo. Y el otro estudiante que tiene una buena nota le ha copiado este y está en el grupo. Y todo el grupo tiene 95. 95, pero no hace nada, no va mejorando. Y analizamos al de 45. Y esta es una anécdota, chicos, de la materia de la carrera de ustedes, que pasó hace varios años atrás en las clases presenciales. Y permítanme comentarles como una pequeña introducción también para que veamos que la vida no había sido tan sencilla. Resultado que yo preguntaba en las clases algún tema, algo. Y en la primera fila tenía un estudiante, que por respeto a él no lo voy a nombrar. Lo tengo muy bien mentalizado. Y levantaba la mano y participaba. Algunas de las prácticas a realizarse las hacía con dificultades, sí, no, y la presentaba. Alguna pregunta, levantaba la mano y preguntaba. Y decía, ¿y esto cómo es? Y se le explicaba. Y esto no entiendo. Se le explicaba. ¿Podría ampliarme esto? Se le daba la información. Ejemplos, etcétera, etcétera. Y vemos en el rendimiento del estudiante que tenía 49 de promedio. Y es muy fácil, aquí se van a reír muchos, que lo han debido estar haciendo, llorarle al docente. Por favor, licenciado, ¿qué le cuesta? Dos puntitos regáleme. Me estoy quedando con 49. Por favor, dos puntitos regáleme. No podría hacer una práctica adicional. No podría darme un trabajito, por favor. Y haciendo bromas yo le decía a ese estudiante, claro, no hay problema. ¿En serio? Me decía, sí. Ven a mi casa el fin de semana. Y me decía, bueno, vas a cortar el pasto, vas a lavar los autos, vas a parcer la casa. Ahí te voy a regalar puntitos. Pero, pero, ¿cómo pues? ¿No quieres hacer eso? Se quedaba callado. Bueno, te voy a dar otra actividad para que le ganes los dos puntitos. Y ah, me decía, quiero que para el día de mañana, para mañana, para mañana, me copies la letra A de la guía telefónica de Comteco. La letra A. Sí, le di la letra A nada más. Pero, ¿se lo puedo escanear? No, 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 no. Copiar. Tienes que transcribir todos los nombres que están ahí, solo en la letra A de la guía telefónica. Pero, pero eso es imposible, pues. Es imposible lo que me estás pidiendo. Pero dos puntitos, no, no hay los dos puntitos. Y otros más audaces, con treinta y seis. Le hice en quince puntitos, por favor, pues. Guau, guau, guau. Pero voy al tema de este compañero de ustedes, que supongo que ya debió salir de la universidad. Y ojalá esté trabajando. En, al preguntarle algo, respondía. Inquieto en el curso, etcétera, etcétera. Pero tenía cuarenta y nueve de promedio. Y me pregunta y me dice, disculpe, ¿cuándo va a ser el examen de segunda instancia? Y por reglamento le digo, bueno, de aquí a una semana, ¿no? A diez días. ¿Vendrá, no vendrá? Y me lo encuentro en primera fila. Y le digo, ¿vas a dar tu examen de segunda instancia? Sí, me dice. ¿Seguro? Sí. ¿Has traído tu papeleta? Aquí está, me entrega la papeleta. Y le digo, andate. Pero, andate. ¿Has aprobado la materia? Pero, pero, licenciado, pero, pero, andate. ¿Has aprobado la materia? Se queda pensando, agarra su mochila y se sale del aula. Yo tomo el examen y ingresa inmediatamente, termina el examen. Y me dice, pero, ¿por qué me ha votado? No he dado examen. Has aprobado la materia. Pero, pero, pero no he dado el examen. Sí. No has dado el examen, pero has aprobado la materia. Porque, chicos, era imposible que ese estudiante no sepa la materia. ¿Acaso no sabes la materia? Sí, pero, pero, quiero dar el examen. No, no vas a dar examen. Has aprobado la materia. Seguía con la duda, ¿no? Y yo le decía, es imposible que tú no sepas la materia. Por eso te estoy evaluando. No te estoy calificando. Por lo tanto, mi evaluación es favorable hacia tu persona. Porque he podido ver que durante el semestre tú sí conoces los términos que hemos dado sobre nuestra asignatura. Y seguía con la inquietud del ñato, ¿no? Y seguía con la duda, ¿será, será, será? En realidad, chicos, ese estudiante fue evaluado, no fue calificado. Y en muchos casos nosotros, como docentes, simplemente calificamos a los estudiantes y no evaluamos su aprendizaje, su rendimiento. El tema de la participación es parte de la evaluación. No de la calificación. Porque un estudiante puede participar y pensar que le estoy regalando un puntito y dice, ay, me he ganado un puntito. Y otro que quiere hablar y hablar y hablar y le regalo dos puntos. Y dice, pucha, tanto hablo yo en el curso y el docente apenas me ha puesto dos puntitos. Y a este otro que apenas ha hablado una cosa le ha puesto un punto. Como que no hay lógica, ¿no? Si tanto hablo a que me ponga diez puntos por lo menos. Pero en su momento yo puedo evaluar a ese estudiante, que sí lo tengo registrado, por supuesto, en su participación. Y puedo, obviamente, tengo que colocar una calificación para que pase la materia, pero puedo evaluarlo. Y en este ejemplo, yo le pregunté a ese estudiante que se quedó con cuarenta y nueve y que estaba con la duda de dar su examen de segunda instancia. Le digo, a ver, sentate acá ya a solas, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedes rendir? Porque mira, me preguntas, las prácticas, todas las cosas que tú haces. Y cuando te pregunto lo mismo en el examen, no me has podido responder. Y te estás quedando prácticamente con cuarentena y nueve. Bueno, te estabas quedando porque te voy a aprobar. Y me dice, primero, quiero decirle muchas gracias por esto, pero comentarle que en mi casa mi papá ha fallecido. Mi mamá ya es una persona mayor que trata de hacer ciertas cosas. Y yo tengo tres hermanitos más menores. Y la verdad que yo, ni bien termino las clases, me voy y me pongo a trabajar porque es la forma de ayudar a mi mamá en el sustento de mis hermanos más. Así que cuando llega el examen, estoy queriendo escribir y automáticamente viene a mi mente el problema que tenemos en la familia con mi mamá. Y me desconcentro, no puedo escribir bien, se me van las ideas y tengo limitaciones. Y fue muy honesto con él mismo. Y me dijo, tengo hasta limitaciones para poder escribir. Porque venía de una formación un poco precaria, chicos. Qué pena, le dije, pero qué bien que tengas esa inquietud de ayudar a tu casa, a tu familia, a tu mamá, a tus hermanitos. Sí, me dice. Entonces, cuando me pongo a escribir, no puedo, me bloqueo. Hubiera sido interesante tal vez tomarle a ese estudiante un examen oral, ¿no? Y decirle, a ver, contame tal cosa de la materia. Y que él vaya comentándome. Y ahí podría haberlo evaluado. Pero a veces por la cantidad de estudiantes es muy difícil hacer la evaluación de manera individual. Que sería lindo que yo me siente con cada uno de ustedes y diga, a ver, Caterine tal cosa, contéstame. Nayeli tal cosa, Jairo tal cosa. Y vayamos dialogando con ustedes, ¿no? Carlos, Brian, Anaí, Redmi. Y que me vayan respondiendo y que vayamos dialogando. Pero por la cantidad de estudiantes es realmente difícil a veces hacerlo. Y ese estudiante, además, me dijo, ya para retirarse, que me agradeció mucho, le dije, qué pena, ojalá tengas una vida mejor. Y me dijo, ¿cómo puedo mejorar, licenciado, mi forma de hablar? Bastante humilde el estudiante. Y me dice, se sentía con esa inquietud, ¿no? Se sentía limitado, incluso, en su forma de expresión. Y me dijo, ¿cómo puedo mejorar mi forma de hablar? Y la recomendación que yo le hice, le dije, ok. Lo que te sugiero es que leas. Leas. Y sigas leyendo. ¿Usted cree? Sí, le dice. Porque en la medida que vas leyendo, vas encontrando nueva terminología. Que te va a ayudar a expresarte mejor mañana. Y si hay algo que no entiendes en esa lectura, pues tienes el internet para complementar, para ampliar, para investigar. De manera que ese término, que a veces se pasa en el aula, porque pensamos que al leer el texto, tengo que leerlo desde el índice hasta la bibliografía. Y si acabo de leer el libro, pucha, qué capo soy. Pero cuando te pregunto algo del texto, no sabes nada. Entonces, a veces leemos, pero no entendemos. Y nuestro librito, nuestro texto, tiene chicos términos muy interesantes, pero que son difíciles de entender. Así que tenemos que complementar con parte de la explicación mía y también de parte de investigación de ustedes. Y la recomendación que yo voy a hacer es si queremos realmente mejorar, yo les digo, chicos, cambiemos de actitud. Vayamos a leer y leer y leer. Además de adquirir conocimiento, pues ganamos nueva terminología. Nueva terminología que mañana va a permitirme expresarme mejor. Por lo tanto, fíjense que ese muchacho con esa limitación tenía toda la voluntad. Y les digo, seguramente, de ese caso, hay muchos en la universidad. problemas que el COVID ha traído, que han fallecido los papás, algún pariente, enfermedades, etcétera, que a veces son, no diré obstáculos, sino alguna cierta limitación para los estudiantes para que puedan formarse. Y al estar inscritos en esta materia, en la universidad, yo creo que todos ustedes están en procura de mejorar las cosas. Por eso están queriendo sacar un título, porque ese título va a ser el respaldo para ustedes a futuro, para que puedan manejar un negocio, para que puedan trabajar en una empresa, para que puedan desenvolverse. Pues, y recuerden, ¿no? Los papás, todos somos pasajeros. Los papás, si todavía están vivos, ojalá sea así, en algún momento van a desaparecer. Y me voy a quedar yo ahí. Y me voy a casar. Y voy a tener hijos. Tengo que mantener mi familia. Y muchos papás, chicos, no tienen una profesión. Y están trabajando con las manos, están trabajando con una actividad física muy fuerte para mantener a la familia. Y el estudiante a veces, perdónenme, pero no hace nada. Y eso lo tengo no solamente acá, sino también en las privadas. En la Católica hay gente que tiene mucho dinero. Y ha entrado a la universidad, no sé para qué el chango. Y vemos el rendimiento. ¡Hits! Un desastre. Un desastre. Arañando la nota, sin hacer las prácticas, no venía a clases, al final del semestre ayúdeme, que si no apruebo la materia, como gran castigo, ¿no? Y me causaba gracia esto en la Católica. ¿Sabe qué? Que si no apruebo, mi papá va a ver mi nota de reprobación y me va a cambiar a la San Simón. Como si fuera un castigo la San Simón. Y le decía, oye, esto no es castigo. Más bien vas a estudiar mejor, creo, en la San Simón. Porque tu papá va a estar más tranquilo en lugar de gastar plata en vos, que eres un vago. Por lo menos hará otras cosas con su plata, ¿no? Y el ñato con su auto, todo ahí bien parqueado en la puerta de la universidad. Y como castigo había sido la San Simón. Yo le decía, ¿sabes qué? En la San Simón te vas a encontrar conmigo también en la misma materia. Y te vas a encontrar con el otro colega que te da aquí también la materia, allá también da la misma materia. Así que no vas a cambiar mucho de los docentes. Lo que sí vas a cambiar de ambiente. Sí, es que mi papá me ha dicho que si no me va a llevar a la San Simón. Oye, como si fuera castigo la San Simón. Y yo les digo, hay brillantes estudiantes en la San Simón. No es el tema de estar en la privada o en cualquier otra universidad privada para decir, ese es el mejor. Chicos, el que quiere estudiar lo demuestra aquí, en una privada o donde sea. Así que mi recomendación, queridos chiquitos, es no se sientan mal, por favor. Vayamos a leer, leer, investigar, etcétera, etcétera. En relación a nuestra diagnóstica, yo creo que todos mañana vamos a administrar un negocio. Vamos a manejar personas, vamos a manejar tecnología, vamos a manejar plata, vamos a manejar información, etcétera, etcétera. Y en la diagnóstica, mis queridos chicos, la primera pregunta decía, indique por lo menos cinco administradores, presidentes de corporaciones, dueños de negocios, gerentes actuales, exitosos que usted conozca, tanto a nivel local, nacional o internacional. ¿Cuáles considera que son sus habilidades? Dejo la tribuna abierta para escuchar a cualquiera de ustedes qué respondió en esa primera pregunta. Bueno, licenciado. Adelante, por favor, adelante, adelante, Ariel. Bueno, para la primera pregunta, yo tomé cinco personas que, viendo a cien noticias y leyendo sobre ellos, yo considero que son grandes administradores y dueños de empresas. Entre ellos están Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates, Shuntaro Furukawa. Y pues ya sea Elon Musk, que es el fundador de Tesla y varias otras compañías, Mark Zuckerberg, que es un fundador de Facebook, Tim Cook, que es ahora el director ejecutivo de Apple desde 2012. Y pues yo considero que las habilidades que tienen en común todos estos anteriormente mencionados es la de ver las cosas a través de un foco diferente y el poder manejar a las personas de forma eficiente y productiva, la capacidad de resolver los problemas fácilmente. Ok, gracias, Ariel. Ariel, no has encontrado a nadie nacional, a nadie de nuestro medio. Sí, respecto a eso, licenciado, quería poner, pero pues dije, no, estos los van a conocer más en el grupo. Pero, ¿y qué te interesaba el grupo? ¿La cosa que tú conozcas? Sí, por eso, licenciado, conocía más a esos también. Ya, ok. Está muy bien, Ariel, gracias. Hay puntitos de bonificación, diremos así. A ver, a ver, a ver, por ahí, ahí tengo una interferencia tremenda, tremenda. Hay que levantar la manito para participar. Ahí está la primera manito. Lipsi, vamos. Vamos. Con respecto a esas cinco personas, puedo nombrar a dos de Boliv. Sería María Marta Zavala de Cerda, que es la dueña de las heladerías Dumbo, y el doctor Eduardo Toranzo, el dueño de Chicken's Kingdom SRL. Y algo que pudiese hablar sobre la habilidad de estos dos es la manera en la que ellos venden su producto, puesto que una es una heladería que vende helados, pero que también a su vez ha podido ser una empresa bastante versátil y ofrece también servicios según a los tipos de clientes que ellos tienen. Y asimismo han logrado poder dividir su negocio, ya sea en ambientes más sobrios para adultos o también ambientes con parques extravagantes para los niños. Es la manera en la que yo creo que Dumbo, y también creo que ha sido parte de la administradora, la idea de poder hacer ese tipo de división que también ayuda a que haya más comodidad en el cliente. Y en cuanto al doctor Eduardo Toranzo, con lo que sería Chicken's Kingdom, creo que puedo decir que es una persona que sabe vender porque vende algo sumamente común, que es pollo frito con papas. Lo que lo hace diferente es cómo lo vende. Creo que la sazón y la forma de que ellos promocionan su producto es lo que le ha hecho distinto y lo que le ha hecho posicionarse en el mercado. Y eso es todo. Gracias, Lizzy. Y seguramente muchos están tratando de copiarlo también, ¿no? Porque hay un montón de empresas que venden polio. Sí, exactamente. Está muy bien, gracias. Joseph Marañón, adelante. Gracias, licenciado. Igual con mi parte de investigar más que todo sobre estudios de funcionales. Uno que bastante me llamó la atención es el Juan, el juez de la aventura de la Camacho, que es el actual competente general de Ubermall. También podríamos mencionar a Daniel Rodolfo, de Guitart Cabrera, que actualmente es el competente general de Tijantín. Sus habilidades principales, como mencionan anteriormente, estamos en el saber manejar sus recursos. Actualmente, igual, hablando de marketing, porque el Crete General de Ubermall ha hecho un gran trabajo en el marketing, ya que es uno de los centros turísticos, podríamos decir, centros comerciales más solicitados. Ahí es donde se vive en el sector, hay los adolescentes, personas mayores, van con su familia, han implementado un cine. Es uno de los lugares más solicitados. Anteriormente, en el cine, ahora, incluso, superiores, 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 superiores. Y podemos ver mucho de su trabajo en marketing, de su administración, de cómo se creció y se convirtió en uno de los modos más importantes de que usamos. Gracias, Joseph. Aunque hemos tenido un poquito de interferencia, pero sí he podido captar lo que has comentado ahorita. Sería bueno revisar un poquito la parte de tu celular, no sé dónde estás participando, pero había un poco de interferencia. Gracias por la participación. Brenda Esteves. Buenos días, Lice. Yo investigo, bueno, daría uno de los cinco que he investigado, el que más conozco, y tal vez mis compañeros no conozcan, es de una textilería que se ubica aquí en la ciudad de Cochabamba. Ellos crean sus propios textiles. La dueña de la empresa se llama Sandra. La empresa se llama ST Textiles Sandra. Esta persona... Estamos con problemas de conexión. ...trayendo... ...y maquinaria desde la ciudad de... ...de... ...me gané el mejor... ...y maquinaria desde... Brenda, estamos con algún problemita técnico, pero lo tomamos también como una persona que fabrica prendas textiles. Ok. Sofía Vargas, por favor, adelante. Buen día, licenciado. Yo he investigado a cinco dueños o gerentes de Bolivia. El primero sería Oscar Poca, que es el gerente general de la Empresa Nacional de Bolivia. Luciano Carrillo, es gerente general de la Cervecería Nacional de Bolivia. Carmelo Paz, gerente general de la Cooperativa Rural de Electrificación. Ronaldo Caso, gerente general de Bolivia, y Pablo Pedoya, vicepresidente ejecutivo del BNB. Las habilidades que yo considero que tienen estos profesionales son la oratoria, inteligencia, persuasión, responsabilidad, empatía, persistencia y sociabilidad. Gracias. Ok, has nombrado a Oscar Poca. ¿Puedes describirle un poquito más? Sí, licenciado, solamente he podido encontrarle... ¿De cómo lo has encontrado, Oscar Poca? Busqué en una página, Gerentes Más Destacados de Bolivia, y me salió solamente ese información. No había mucho sobre este profesional. Ok, Oscar Poca lo conozco, que hemos trabajado juntos hace muchos años atrás en la Federación de Cooperativas, y también con algunos proyectos. Bueno, gracias, Sofía. Katerin Crispín. Buenos días, licenciado. Mi respuesta es la siguiente. A nivel nacional, Ignacio Orihuela de ISU, que enfatiza la especialización del trabajo y la eficiencia en equipo. También, Alex Pegarra de Pure Couton, con su habilidad de calidad y constancia en la producción de textiles. Bueno, a nivel mundial, puedo mencionar a Howard Schultz de Starbucks, quien supone generar una rápida expansión para el éxito, y también mantener siempre su modelo personalizado. Jeff Bezos, de Amazon, con su enorme catálogo y buen servicio al cliente, dándole prioridad siempre a este. También, James Pintuay de Coca-Cola, que su principal atención está en los consumidores y lo que ellos quieren comprar, no tanto así en lo que la empresa quiere vender. Gracias. Gracias, Katerin. Santiago Lazarte. Buenos días, licenciado. Yo investigué una o dos personas a nivel nacional, que serían Samuel Doria Medina y Marcelo Claure, que los dos son personas bolivianas, pero que, en el caso de Marcelo, radica en el extranjero, y son el top de personas con más dinero a nivel Bolivia. En el caso de Samuel Doria Medina, es el dueño y gerente de Sobos S.A., además que también adquirió, hace varios años atrás, igual la franquicia de Burger King a nivel Bolivia también, y la de Subway. Y en el caso de Marcelo Claure, fue fundador y también es gerente de Bridgestart, que es una de las empresas número 55 más importantes a nivel Estados Unidos. Entonces, para mí, son los dos referentes a nivel Bolivia en cuanto a emprendimientos y a nivel administrativo. Ok, gracias, Santiago. Vamos para terminar ya con Jeremy Reinaga. Buenos días, licenciado. Bueno, a lo que yo he estado investigando, son dos empresarios, la verdad que me llamaron más la atención. La primera es Patricia Rodríguez, que es la propietaria de Heladerías Globos, de acá de Cochabamba. Y el otro es Mario Anglaril, que es el presidente ejecutivo de Avicola Sofía. En mi opinión, las habilidades que tuvieron estos administradores es su capacidad de comunicación, ya que es bastante necesaria para conducir una empresa. Y también tienen que ser muy buenos en la toma de decisiones y tener una capacidad negociadora. Tienen que ser muy estratégicos para llegar a alcanzar su posición actual. Si nos enfocamos más que todo en la empresa Sofía, lo que yo destaco de esta empresa es que es muy, se expandió mucho. Produce chorizos, pollos, carnes. Y para conducir todo eso hay que tener muchas habilidades. Y por eso es que me destacó este empresario, que es Mario Anglaril, que ha recibido, si no me equivoco, es su segundo año consecutivo, que ha recibido el premio al mejor empresario en Bolivia, al empresario más importante. Muy bien, gracias, Jeremy. Enseguida comentamos también lo tuyo. Finalmente, para darnos un poquito más de margen, vamos con Alejandro Velasco, por favor. Gracias. Alejandro Velasco. Muy buenos días, licenciado, compañeros. Yo quisiera compartir sobre un administrador o dueño de negocio que es muy conocido por todos nosotros y quisiera destacar algunas cualidades de él como administrador, el cual sería Mark Zuckerberg, porque como ya escucharon todos, él tiene detalles excéntricos, por así decirlo, porque él es distinto a la hora de administrar y es por eso que es el dueño de una de las empresas más poderosas del planeta. Y también conocido como uno de los hombres más ricos también. Lo que a él le caracteriza en sí es que es una persona auténtica, por así decirlo. Es honesta. Además de que todos conocemos también que es una persona muy inteligente a la hora de realizar estrategias, a la hora de la administración, porque él no simplemente vende un producto y nosotros somos consumidores, sino que él siempre busca, o por eso hace sus encuestas, algunos habíamos visto en Facebook, siempre busca la comunidad, la comodidad y el avance de su app, porque él sabe que su app no es perfecta, pero puede ser mejor. Es humilde, acepta sus limitaciones y es una persona que siempre busca el avance y quiere mostrar su misión a las demás personas y a los consumidores. Conquistar primero desde el sentido hasta mostrarnos su visión, hasta dónde quiere llevar su empresa. También conozco a personas aquí del medio local que también tienen esas virtudes, como puede ser que son personas estrategas, son personas carismáticas, son personas que siempre buscan ampliar horizontes, por así decirlo, siempre llegando desde adentro de su empresa y eso llevarlo hasta afuera, porque una empresa siempre se inicia bien desde adentro. Eso sería, licenciado, mi aporte. Gracias, Alejandro, muy bien. Ultimito, Carlos Velázquez, el ultimito, por favor. Gracias. 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 Ok, muchas gracias, Carlos. Está muy bien. Y en Alibaba tenemos algunas anécdotas porque he pedido cosas en Alibaba que hace un tiempo, ya no lo estoy haciendo ahora, pero lo interesante fue que además del costo tan barato que es, porque qué te digo, pedir un case para un celular te sale a veces un dólar o menos. Lo que sí tarda es en el envío y mis hijos también pidieron alguna vez algo de Alibaba. Incluso ropa y no sé qué otras cosas más se pidieron. Pero no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y les cuento que ya había llegado y estaba en el correo, porque entra por el correo, el paquete, y querían cobrar que la aduana, que no sé qué cosas, pero como había tanto cambio en ECOBOL, empresa de correos, entonces estaba ahí en el depósito, metida la caja y después cuando cambiaron personal, revisaron y los llamaron recién. Dijeron, tienen un paquete aquí en el correo. Así, sí, entonces fueron y después de un año más o menos, es que han podido tener el producto, que ya lo dieron por perdido, por olvidado y hasta creo, no me acuerdo de esta parte, que creo que hasta hicieron el reclamo porque hay una ficha de seguimiento que puedes hacer y que les devolvieron incluso la plata. Les volvieron a abonar a su cuenta y aún así recibieron el producto. Fue de lo más anecdótico eso. Yo creo que les había comentado, trabajo mucho con el Amazon, primero para cosas de hobby, que me encargo y me llegan vía otro contacto de Estados Unidos, no lo hago directamente porque el costo es mayor, que te digo si quiero comprar algo que me cuesta 7 dólares, pero el envío hasta Bolivia me sale como 60, 70 dólares. Entonces, no funciona en esa forma. Yo tengo un contacto en Estados Unidos que le mando el link, el PIB del producto, dentro de Estados Unidos tiene un costo muy bajo o cero, y me lo envía por otro medio donde apenas se paga un monto muy bajo para que me ingrese y pasa por aduana y todo, así que tengo las cosas. Y lo que es más interesante en la Amazon, y esto va para ustedes chicos, las versiones Kindle. Pedir el libro también lo puedes hacer, tapa blanda, tapa dura, puedes adquirir un libro perfectamente. No son montos muy altos, pero en la edición Kindle tengo una gran cantidad de bibliografía almacenada en la máquina, en la tablet, estoy constantemente leyendo y sigo descargando. Para ellos es necesario que la tarjeta esté habilitada para compras por internet, y compro un libro en versión Kindle, y me dice gracias Ricardo por tu compra, o sea, reviso y el libro ya lo tengo en el correo, actualizo con mi tablet o con la máquina, y el libro lo tengo ahí. Me han descontado, ¿no? 3 dólares, 2 dólares, 4 dólares, que son cosas realmente baratas en la edición Kindle. No es para, si quiero compartirlo, el otro tiene que tener también la versión Premium, si no, no puede compartirse el libro. Pero les digo, hay mucha, mucha, mucha información que se puede conseguir. Y Subverber, con el tema del Facebook, es otro tema interesante, porque ahí hemos visto que cómo empezó a ser el Facebook como una página para la universidad, y cómo llegó a ser tan, tan, tan potencial hoy en día a nivel mundial. A los emprendedores bolivianos, etcétera, estamos viendo que no se han quedado solamente con un negocio, sino que han diversificado mucho más. Y eso un poco me lleva a la pregunta número 5. ¿Qué considera que es un emprendedor? ¿Y qué es el espíritu emprendedor? Yo creo que ustedes han dado la respuesta también directamente a esa pregunta, porque me comentan las habilidades, las características de la persona, y sobre todo, chicos, que va más allá el tema, ¿no? De que no se han quedado solamente con un negocio. Y estoy seguro que Marcelo Claure, Samuel Doria Medina, no los otros que son dependientes, como el gerente de BOA, COCA y los demás, porque trabajan a nivel gobierno, pero los han sacado, han vuelto al gobierno. Es más un tema de por medio político. Pueden ser muy buenos administradores. No voy a entrar en esa polémica, pero les digo, está detrás la parte política, ¿no? Entonces, volvió a BOA el gerente, porque lo habían sacado, y volvió el MAS al gobierno, venga otra vez aquí. Entonces, un poco están amparados al calor del gobierno. No los consideraría muy emprendedores, porque el emprendedor es el que hace su propio emprendimiento, su propio negocio, que puede manejar un negocio de terceras personas. Es válido, por supuesto que sí. Pero simplemente sería un administrador de que está manteniendo el funcionamiento de la empresa y hay alguien encima de ellos que está monitoreando la entidad. Puede ser pública como también privada. Puede ser un ministerio, una autoridad de fiscalización, etcétera, de la cual se depende también. Entonces, un poquito hay que analizar esa parte, porque yo no considero que sean emprendedores, sino que son administradores. ¿Que son exitosos? Puede ser. Su toma de decisiones está llevando a que la empresa se mantenga en nuestro país, pueda crecer, tenga buena rentabilidad, etcétera, etcétera. No estamos en contra de eso. Pero voy al tema de que no se han quedado muchos de los nombrados en un solo negocio, sino que han diversificado. Sofía tiene una gran cantidad de productos y agencias a nivel Bolivia muy grande. Y la producción se ha vuelto una producción de lo que era simplemente antes una cosita de embutidos, que eran agradables a la gran cantidad de productos que tiene para comercializar. Y no solamente productos que son elaborados por ellos, sino también tiene productos que los adquiere y los comercializa, ¿no?, de otras empresas. Así que es interesante analizar también eso. Samuel López Medina, como ejemplo, nada que ver con la parte política, pero no se ha quedado solamente con un negocio, sino que ha tenido o tiene varios negocios. Y seguramente muchos de los nombrados han tenido también fracasos al incursionar en un tema de emprendimiento. Han tenido que cerrar el negocio, no les ha ido bien, pero no se han quedado ahí. Han seguido caminando y han seguido invirtiendo, corriendo riesgos para que lleguen a ser los empresarios exitosos no solo de un negocio, sino de varios negocios. Ahora esa gente, aquí viene el otro tema, ¿no?, tiene gente a su cargo. Tiene administradores que se los manejan, sus negocios, pero quien toma la decisión es el propietario o el que está en el nivel superior. Entonces también vamos a encontrar administradores, como el caso de BOA, etcétera, etcétera, de que son administradores de una entidad, son administradores de recursos humanos, de recursos financieros, económicos, materiales, etcétera, que hacen que la empresa se mantenga estable en el mercado. Está bien. Es una buena forma también de trabajar, porque muchos de ustedes van a incursionar en las empresas que no siempre van a hacer sus pequeños negocios, ¿verdad? Y van a trabajar como dependientes de una empresa, demostrando su capacidad y su competencia. Ojalá la parte política no les afecte tanto para que puedan conseguir un trabajo. Bien. Por lo tanto, chicos, entonces, si nos fijamos, hay muchas cosas, muchas cosas, pero ¿cómo han llegado a ser exitosos ellos? Yo les digo, sin temor a equivocarme, investigando, formándose más, aprendiendo a tomar decisiones, teniendo una visión hacia adelante, teniendo una visión que los ha posicionado, una posición de decir, no me quedo acá, quiero ver más adelante. Y eso ojalá sea la actitud de todos, si no de muchos de ustedes, que digan, oye, yo no me quiero quedar acá, yo quiero ser más allá. Por lo tanto, voy a seguir investigando, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo las cosas, porque eso va en beneficio mío, de nadie más. Y si quiero hacer un emprendimiento, que ojalá sea así, una maravilla, porque implica que vas a tener que trabajar con personas, vas a tener que trabajar con materiales, tecnología, información, etcétera, y vas a tener que administrar esos tus recursos para que sean ya productos o servicios que brindes al mercado y alcances los objetivos que te has propuesto y puedas generar recursos para reinvertirlos y, por supuesto, para vivir cómodamente hacia futuro. Y estoy seguro de que para estos señores que nos han nombrado los empresarios, misionarios, etcétera, pues tienen que haber trabajado con la pregunta dos. Y algunos de ustedes, y aquí no se sientan mal, voy a hacer medio bromas, dice la pregunta dos, ¿podría definir en sus términos la administración? Ay, miércoles, ¿y qué es la administración? Ay, 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 internet, 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 ese ratito internet, y conceptos de administración, aquí está, según fulano, este le voy a copiar, le voy a poner, ojo, no tiene nota, ¿no?, la evaluación diagnóstica, pero ya tengo la respuesta, copié, lo pegué ahí y me pasé la pregunta tres, sin analizar realmente qué es la administración, porque la diagnóstica, chicos, va más allá de simplemente escribir, realmente entiendo lo que es la administración, entiendo lo que significa el término, administración significa trabajar con personas, gracias a ellas vamos a alcanzar los objetivos, y con ellas voy a alcanzar los objetivos, entonces la administración sí o sí tiene que ver con personas, ¿cómo manejo yo a las personas?, ah, comparadé un poquito a los que he tratado de investigar para ver qué hacen con su personal, Google, por ejemplo, es una empresa extremadamente interesante y difícil, no cualquiera entra a Google, ¿y cómo manejan a su gente?, ¿cómo contratan a su gente?, ¿cómo es el equipo, la cultura que se maneja al interior?, ah, entonces es un referente para que yo entienda realmente lo que es la administración, porque Claure, Samuel y los demás señores tienen que haber aplicado las funciones del proceso administrativo, tienen que haber planificado lo que pretenden hacer, tienen que haber organizado los recursos con administradores, con jefes de departamento, este, el otro, esos, han integrado personal, o sea, tienen que haber tomado la decisión de contratación de gente, despedir gente, seleccionar gente, pagar gente, evaluar gente, tienen que haber dirigido, ah, y para dirigir, lo han comentado indirectamente ustedes, esta persona es así, es un líder entonces, se ha tocado el liderazgo dentro del tema de la dirección, ¿cómo motivan a su gente?, ¿y cómo pueden saber que están creciendo?, o realmente si tienen los resultados, con la función del control, pero no es, mis queridos chicos, que Samuel o el otro, voy a planificar, a ver, leeré en el libro de administración que es planificar, ah, esta había sido planificación, a ver, ¿a qué haremos esto?, no, eso es algo que ya lo conocen, y que tienen que aplicarlo todos los días, entonces implica que las funciones del proceso administrativo están vigentes en todo aquello, y estos que han sido nombrados por ustedes, tienen que haber revisado las fases del proceso administrativo, planificar, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, se dan cuenta entonces que va mucho más allá de lo que simplemente es responder una preguntita de la evaluación diagnóstica, y la pregunta tres, ¿qué es una organización?, ¿las empresas que me acaban de nombrar son organizaciones?, por supuesto que sí, ¿y serán importantes los administradores en estas organizaciones?, la respuesta me la acaban de dar, entonces, fíjense lo importante del administrador, que ustedes van a ser mañana administradores en una empresa o en sus propios negocios, y cómo tenemos que aplicar la toma de decisiones, el liderazgo, motivación, el manejo del recurso humano, lo más importante, para que podamos llevar adelante los objetivos que nos hemos propuesto, por lo tanto, mis queridos chicos, hay muchísimo por hacer, pero pasó lo mismo en el grupo de administración del madrugón, y creo que es lo mismo acá, la primera pregunta decía, indique por lo menos cinco administradores, ¿alguien ha llegado a más de cinco administradores?, ¿ocho, diez, por ejemplo?, ¿nadie?, ¿han ubicado el internet?, ¿administradores?, aquí está, ah, está Starbucks, está Facebook, está Apple, esto les voy a poner, listo, aquí tengo tres administradores, ya está, ¿alguien ha llegado más allá?, ¿alguien ha colocado ocho, diez administradores?, porque la pregunta decía, por lo menos, nómbrame cinco, pero podías llegar a diez, a quince, a veinte, no importaba, nos hemos quedado un poco limitados también en esto, ¿no?, fíjense que tenemos mucho por abarcar todavía, no se queden solamente una limitación que aparentemente es lo que se pedía y no es así, se pedía por lo menos nombrando cinco, pero si puedes más, hazlo más, aunque no estaba escrito eso, ¿ok?, y ahora, para terminar, quisiera dos personitas nada más que me digan la pregunta trece como respuesta, ¿en qué negocio les gustaría desempeñarse?, ¿propio, dependiente, familiar, público, financiero?, coméntenme rapidito. Yo puedo, licenciado. Adelante, Ariel. Bueno, licenciado, yo desde hace unos años ya estaba planeando en qué ambiente laboral iba a trabajar al terminar la casera y pues llegué a la conclusión de que me encantaría trabajar en el mercado de valores en Wall Street y ser un analista económico o por lo menos un corredor de bolsa y asimismo contar con mi propia firma de corredores. Gracias, Ariel, comentarte que yo también, para que rían un poco, soy corredor de bolsa. ¿Sabes qué hago? Sí, licenciado, sé un poco lo que es. Soy corredor, no, yo, soy corredor de bolsa. ¿Sabes qué hago? Para que rían un poco. Los sábados voy al mercado con mis bolsas de mercado. Soy corredor de bolsa. Bueno, ok, gracias, Ariel. Me parece interesante, pero te hago una pregunta más. ¿Cómo está tu nivel de inglés? Sí, aprendí en inglés seis meses hace. Ok, bien. Estoy muy feliz. Ok, pero ahora necesitamos conocer también el idioma para poder incursionar en otro lado. y hace rato en mi grupo de administración uno de los muchachos me decía yo soy chef de profesión y estoy estudiando administración ahora porque quiero manejar una cadena de restaurantes. Muy visionario el muchacho de segundo semestre, de tercer semestre en administración. Pero le digo ¿y dónde quiere decir? Tengo un referente de chef que es un italiano que hace esto, 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 y estoy aprendiendo italiano porque me quiero ir a Italia a trabajar. Qué belleza, le dije. Y lleva también en el inglés porque el inglés es un idioma absolutamente mundial, ¿no ve? Podemos desenvolvernos con el inglés en todo lado. Entonces chicos, fíjense, hay visiones, me parece interesante, Ariel, te felicito, ojalá se pueda materializar tu sueño de estar en Wall Street y que puedas ser realmente el corredor de bolsa, no de mercado, sino de billetes ahí en inversiones. Me parece interesante, hay que seguir profundizando y dominar, por supuesto, no solamente ese idioma, sino puedes dominar otros idiomas. Muy bien. A ti las gracias. Rapidito, Jairo, por favor. Buenos días, licenciado, nuevamente. Buenos días, compañeros. Yo, en un futuro, quisiera hacer un emprendimiento con mis hermanos, porque ellos igual, digamos, están estudiando carreras relacionadas de lo que es la Facultad de Economía y, digamos, y así poder administrar nuestro negocio referente a lo que es el aluminio, digamos, fabricar con máquinas que, obviamente, vamos a importar para poder fabricarlas, lo que es puertas, ventanas y toda clase de cosas que se puedan hacer con el aluminio. excelente, gracias, Jairo. Me parece un emprendimiento familiar que podría resultar muy atractivo para el mercado, porque normalmente vamos a encontrar construcciones y necesidades de materiales en muchas familias, perdón, en las casas, construcciones, industrias, me parece interesante, hay buena opción por ese lado, creo. Finalmente, Alison Montesinos, por favor, para terminar. Buenos días, licenciado. A mí me gustaría trabajar en una empresa, primero para ahorrar algo de dinero y luego invertir en la bolsa de valores para tener mayores fondos, ¿no? Ok, me parece interesante porque un poco va referido a la profesión de ustedes, ¿no? Toda la parte financiera es el manejo financiero, entonces, bolsa de valores, inversiones, y eso tiene que ver con ustedes. Me parece muy interesante, ok, tomado en cuenta también. Queridos chicos, se dan cuenta que hay tanto, tanto, tanto por hacer, se dan cuenta que hay tanto por trabajar, tanto por formarnos, y eso tiene que llamarnos a la reflexión, así que a los que no han hecho la diagnóstica, háganla para beneficio de ustedes. A los que han hecho la diagnóstica, vuelvan a hacerla, no necesitan volverla a enviar, pero sí ampliando, mejorando, a lo mejor investigando más la pregunta uno, reforzando más lo que es el proceso administrativo, cuántas áreas tiene una empresa, analicen modelos de empresa, qué es una organización, y sobre todo, sobre todo, la última pregunta, que decía, ¿cuál es el rol que usted desempeñará como estudiante de la carrera, de la materia? Bueno, la respuesta la tienen cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué quieren hacer a futuro? ¿Qué quieren hacer el semestre? ¿Cómo quieren desenvolverse? Si hablamos de calidad, si hablamos de mejorar cada día más, lo estaban comentando ustedes mismos a tiempo de darme la respuesta. Así que, mis queridos chicos, hay mucho, mucho, mucho por hacer, y eso tenemos que trabajar. Yo voy a hacer un poco el guía para ustedes, para orientarlos en temas de la materia, ampliar ciertas cosas, pero, por favor, quiero que las clases sean participativas, que les pregunte una cosa y que me puedan ampliar, me puedan responder, y vayamos trabajando en un diálogo muy constructivo en el aula. Eso es lo importante. Por lo tanto, no se me queden de brazos cruzados. Hay mucho, mucho, mucho por hacer, y solamente el beneficio es para ustedes. Si cualquiera de ustedes no hace la cosa o hace mal o hace ahí tratando de ocultar la que decía Alejandro, la mediocridad por ahí, pero pasa la materia, bueno, pues pasó la materia, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Yo confío en ustedes. Y ese estudiante cree que lo está haciendo muy bien. Yo les digo, no está haciendo bien las cosas porque no se está formando en la debida dimensión. Y mañana puedes salir a trabajar sin desmerecer el trabajo de cualquier cosa. Para ello, no pases con la universidad. Vas a estar cinco años en la universidad perdiendo tu tiempo. ¿Para qué? Para salir a trabajar que no desmerezco el trabajo, pero no en lo que debería ser tu profesión o manejando realmente una organización o un negocio. Queridos chicos, muchísimas gracias por la participación, gracias por su voluntad de hacer las cosas y solamente les digo, ese es el beneficio para ustedes. Lindo fin de semana van a tener porque tienen toda la semana libre hasta el próximo lunes para que podamos avanzar y adquirir nuestra materia. Por favor, lean, para que sean las clases. Me ha gustado mucho que participen. Lo hagamos así, que podamos dialogar en el curso, preguntar una cosa con respuestas, juntas, no se preocupen, por favor. Adelante, así que por favor a participar mucho a partir del próximo lunes. Muchas gracias a todos, un abrazo y cuídense. Gracias licenciado. Hasta luego licenciado. Hasta luego licenciado. Hasta luego licenciado. Hasta luego licenciado. Adiós. 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 Hasta luego licenciado. Adiós.